de balón, ahí están todos los formatos de comunicación, vía DM, vía Instagram, vía WhatsApp y vía todo. Nos recuperamos en la comunicación con Valeria Arximo, que estaba a punto de contarnos cuál es el look indicado para una cenita. ¿Les gustó ese término? Sí, sí, tengo una cenita. Hasta generar cenita. Tengo un almuerzo. Escucha, no sé si así, ustedes me guían un poco para mostrar, porque es raro, ¿no? Es un pantalón de cuero, ¿no? ¿Empezaste con un pantalón de cuero? Sí, sí, mi cuero, no es cuero. Sí, mi cuero. Sí, mi cuero. En gomada, en calzada. Piernas largas, piernas largas, buena cola, todo bueno, le queda bien, obvio. Sí, y arriba ponele para la noche. Para la noche se admiten brillos chicos, porque ustedes sí, mi amor, para la noche, para el día. Un poquito así, ¿no? De tanga y bucanera salgo yo a la noche. En esta pandemia nos merecemos brillar. Obvio, entonces, viste, le clavo una musculosita. Tiene buenos laterales ella, buenos laterales tiene. Con o sin ropa interior eso. Es linda, es sexy. Sí. Exacto, sin ropa interior. Bien. Ahí está. Pero realmente es sexy. Generando, mi amor, ¿qué estás haciendo? Sexy pero contenida. ¿Qué estoy haciendo? Estoy generando. ¿Cómo es el movimiento? ¿Cómo es el movimiento? Estoy generando y movés todo. Estoy generando, mirá. Estoy generando una cenita. No trabajo en la tropicana, solamente te muestro cómo me muevo. Escúchame, ahí viste un look así como me muevo. Este está probado, me encanta. Este está probadísimo. ¿Tenés algún look de esos que digas, yo sé que esto está aprobado, chicos? Y unas buenas botas le pondría, vale, unas buenas botitas. ¿Botas o estilo de todo? A ver, no, bota. Me gusta, sí. Rock. El brillo con el rock, sí, vale. Rock, rock. Aprobado. O puede ir, ponele. Es más la botita corta. Cortita. Así me parece más tranqui. Si no, puede ir como una sandalia con tiritas. Oh, mi amor. Generando finde. Eso es generando el finde. Se la larga y jugá con mis cordones, te digo. Yo creo que está generando mucha aprobación por parte del equipo. Y, por favor.